Voy a cantar un corrido Pónganme mucha atención Porque hoy les relataré La vida de un gran señor Que reherense cien por ciento Lo digo de corazón Isaías Barragán El nombre de ese señor Tuvo una infancia muy triste Y hoy es todo un triunfador La vida lo golpeó mucho Pues de este niño él sufrió Fue nacido en Aguasarca Desde niño ayer vivió Él pasó muchas carencias Pero nunca se racó Para ayudar a sus padres Él hasta chicles vendió Allá en los años 90 Al gobierno se instó Fue policía del estado Muy honesto y con valor Fue esa maleante sin arco Con valor él se enfrentó Fue nacido en Aguasarca Desde niño ayer Desde niño ayer vivió Él pasó muchas carencias Pero nunca se racó Para ayudar a sus padres Él hasta chicles vendió Por ser humilde y alegre La vida él le sonrió Se fue para el otro lado Donde de abajo empezó Trabajó duro y macizo Y la vida lo premió Y la vida lo premió Nueva Yelcimbe, Silvania Lo quieren de corazón Él apoya a los gruperos De su tierra con honor Y en especial a su gente Mexicala con amor Amigos yo me despido Con alegría y emoción Ya les relaté la historia De un amigo triunfador Lo conocen como el gringo Costeño por la nación Hostia